Amigos Tuve una novia De la edad De catorce años Era muy joven Le faltaba La experiencia Ella me dijo Señor le Con tu vergüenza Váyase Y venga mañana Pa' decirle La verdad De señas Tienes Un piquito Y sus alitas Y sus alitas Cuando la lobita vuela Rócate a dormir Música Música De señas Tienes Tienes Y sus alitas Y sus alitas Van grabadas Música Música Rócate a dormir Rócate a dormir Música 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 Música